Qué fácil es legislar para rebajar los salarios de otros, porque quiero recordarles que este proyecto de ley no afecta a los salarios de los diputados y diputadas. No lo afecta porque los diputados y diputadas no recibimos anualidades. Entonces, qué fácil es venir a decir aquí no se le pague el salario que corresponde durante los próximos dos años a otros trabajadores públicos. ¿Cuándo los ingresos de los diputados y diputadas no se van a ver afectados? ¿Por qué no le pusieron una medida para que esos altos ingresos que no se ven afectados por este proyecto también hagan un sacrificio? Eliminar la asignación de combustibles hasta que pase la emergencia o para siempre. Que no haya aumento salarial para los diputados en los próximos dos años. Pónganse en el lugar de las personas trabajadoras que se están ganando dignamente su salario, incluso arriesgando su vida. Yo conozco casos de enfermeras de la caja que han dejado de ir a su casa porque están en contacto todo el día con pacientes de riesgo. Han dejado de ir a su casa, están alquilando en otro lugar para no contagiar a su familia. Y a esas personas no se les ha explicado por qué aquí los vamos a dejar sin anualidades, pero a otros no los tocamos. Eso es injusto, es inequitativo, es grosero. Ni siquiera tuvieron el cuidado de plantear algo que también afectará a los diputados que van a votar este proyecto. ¿Qué credibilidad puede tener una medida de este tipo cuando los que la votan, los que la deciden, que ganan salarios altos, no se ven afectados por la medida? Pero sí un recolector de basura de la Municipalidad de Goicochea. A mí me da vergüenza que mientras hay en este momento trabajadores de la caja muriéndose, arriesgando su vida para protegerla de todos nosotros, la discusión en este Parlamento es cómo les bajamos el salario.